Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta, let's go! Calle, la gente quiere calle, fiesta, todo el mundo quiere fiesta, all the time! Con esa frente para arriba que si todo lo bueno se activa, si la vida está dura, pone tu la locura, no te eches pa' atrás, no te dees tu pana, vamos a vacilar, pa'lante, pa' allá! Oh, 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 pálate pa' allá Oh, 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 pálate pa' allá La calle, la gente quiere calle, fiesta, el mundo quiere fiesta Let's go